La crisis del coronavirus ha supuesto un nuevo desafío para la Unión Europea. Una Unión Europea que, a fin de cuentas, no había terminado de recuperarse de la anterior crisis financiera y que había dejado pendientes bastantes reformas. A lo largo de esta exposición vamos a intentar responder a tres preguntas. En primer lugar, ¿cuál ha sido la reacción europea ante la emergencia? Es decir, ¿en qué medida ha estado la Unión a la altura de las circunstancias? En segundo lugar, ¿cuál debería ser la estrategia europea para la recuperación y qué riesgos conlleva? Y en tercer lugar, ¿qué nos enseña la crisis del coronavirus respecto a las limitaciones del proceso de integración europeo? Por lo que respecta a la reacción europea ante la crisis, podemos decir que con carácter general ha sido bastante correcta. Pero no obstante, hay que distinguir muy bien dos ámbitos distintos. Un primer ámbito sería el institucional comunitario. Es decir, el marco de las instituciones europeas ya consagradas que toman decisiones por mayoría cualificada en aquellas competencias que le corresponden. Eso es muy importante porque, a fin de cuentas, la gobernanza comunitaria garantiza que las actuaciones europeas se toman por interés general, aunque esto suponga contrariar los intereses específicos de algunos Estados miembros. Aquí claramente la Unión Europea ha estado a la altura. La comisión, que a fin de cuentas no tiene competencias en materia sanitaria, cometió sin duda algunos errores iniciales, pero luego enseguida centró el tiro y ha estado muy activa en diversos ámbitos. Por ejemplo, desde el aprovisionamiento de material de protección con cuatro licitaciones conjuntas, la creación de un stock de reserva, al final casi 500 millones de euros, la financiación de investigación para la comprensión del virus y la obtención de nuevas vacunas, la protección de los derechos de los ciudadanos, tanto en términos de repatriación como de regulación de protección de sus datos en aplicaciones de rastreo, también para la protección de la integridad del mercado único, amenazando, por ejemplo, al principio a los Estados miembros que inicialmente impusieron restricciones a la exportación de material de protección, como Alemania o Francia, en lo que constituyó uno de los mayores atentados al mercado único en las últimas décadas, o creando carriles verdes para el tráfico de mercancías. También la comisión se ha preocupado de flexibilizar las restricciones legales para dar oxígeno a los Estados miembros, permitiendo la reasignación de fondos comunitarios no utilizados por casi 37.000 millones de euros, activando la cláusula de salvaguardia del pacto de estabilidad y crecimiento para permitir desviaciones temporales del déficit público, o estableciendo también un marco temporal de permisividad para las ayudas de Estado y permitir que la falta de liquidez de las empresas, por un motivo ajenas a ellas, pues se convierta en un problema de solvencia. A esto hay que añadir la novedosa creación, por parte de la comisión, de una línea de crédito a los Estados miembros de 100.000 millones de euros, para financiar de forma ventajosa sus programas de mantenimiento de empleo, los ERTE o equivalentes, utilizando para ello el colateral del presupuesto europeo, más 25.000 millones en garantías adicionales de los Estados miembros. El Banco Central Europeo también ha estado a la altura y se ha comportado prácticamente como un banco central nacional, tras una primera decisión de compra de activos reducida por apenas 120.000 millones y unas declaraciones desafortunadas de su presidenta, que viene a decir que el Banco Central no lo podía hacer todo solo, reaccionó de forma valiente y tardó muy pocos días en lanzar su propio Whatever It Takes con un programa de compra de deuda, el programa de compra de emergencia pandémica, que permitía comprar deuda pública y privada por 750.000 millones y que ha garantizado un respiro para las primas de riesgo nacionales mientras dure la pandemia. Un programa que, por cierto, a primeros de junio se acaba de ampliar con 600.000 millones adicionales. El Banco Europeo de Inversiones también ha cumplido y tras aportar 41.000 millones en garantías adicionales creó, a solicitud del Eurogrupo y previo acuerdo del Consejo, el denominado Fondo de Garantía Pandémico con 200.000 millones de euros en garantías para pymes y mid-caps con un colateral de 25.000 millones de garantías aportadas por los estados. Pero en un segundo ámbito estarían las instituciones intergubernamentales en las que las decisiones están sujetas al derecho de veto de cualquiera de los estados miembros. En todos los ámbitos, por supuesto, que no sean competencias estrictamente comunitarias. Aquí se encontraría, por ejemplo, la política fiscal necesaria para salir de esta crisis y que es una competencia estricta de los estados miembros. Y por eso es el ámbito del Consejo donde al predominar los intereses individuales se han puesto más de manifiesto las fracturas de la Unión Europea. Entre los países del norte y del sur, entre los frugales y los no frugales, entre los acreedores y los deudores, entre los que ven a la Unión Europea como un proyecto político en construcción y los que la ven como una mera herramienta de prosperidad económica, los países que consideran la Unión Europea como una forma de suplir las deficiencias de sus propios gobiernos nacionales y las que la consideran una mera burocracia mucho menos eficiente que sus propios gobiernos. Al final, podemos decir que la Unión Europea refleja muchas veces las frustraciones de los ciudadanos y para algunos nunca hace lo suficiente y para otros está continuamente rebasando las competencias que tiene atribuidas. En este ámbito, el intergubernamental, claramente las tensiones han sido mayores, pero también ha habido progresos indudables. Se ha conseguido aprobar la creación dentro del MEDE de una línea de apoyo a la crisis pandémica con créditos por valor de 240.000 millones, con un límite para cada país del 2% de su PIB, 10 años de amortización y un interés variable del 0,115%, sin otra condicionalidad, y esto es muy importante, que la de destinar los fondos a gasto sanitario y esto se mire como se mire, es un avance en el proceso de integración. Pero una vez pasada la emergencia llega el momento de la recuperación. Los Estados miembros, con el beneplácito de la comisión, han gastado lo necesario para sostener sus sistemas sanitarios, aunque a la hora de sostener a sus familias y empresas, el gasto ha sido muy disparo. Y ahora que la pandemia parece remitir, llega el momento de impulsar económicamente la zona euro. El problema es que eso no es fácil y no lo es por un solo motivo, porque a diferencia de lo que ocurre en países como Estados Unidos, el impulso fiscal de la eurozona no es el impulso de un país, sino la suma de los impulsos fiscales de distintos países con diferentes márgenes fiscales, por tanto lastrados por los países que por su alto endeudamiento no pueden gastar lo que necesitan. Por eso es imprescindible un gasto conjunto en la forma de un fondo de recuperación europeo. Al principio todo indicaba que eso sería difícil de lograr, en especial por la actitud de los denominados países frugales, pero lo cierto es que al final, gracias al impulso de la canciller alemana y del presidente francés, se ha abierto la esperanza de una salida de la crisis sin los errores de la pasada, con un impulso conjunto. Vamos a ver ahora cómo podría ser ese fondo de recuperación. En la anterior crisis las turbulencias financieras dieron lugar a una obsesión por el ajuste del gasto en detrimento del crecimiento y esto fue objetivamente un gran error, porque muchas veces la explosividad de la deuda se debe más a la falta de crecimiento que al volumen de deuda en sí. En la pasada crisis la eurozona controló el gasto en exceso y como consecuencia salió de la crisis mucho más tarde que Estados Unidos y con muchas mayores divergencias regionales. Por tanto, si se quieren evitar los errores de la crisis pasada es imprescindible crear un fondo de recuperación europeo que cumpla por lo menos cinco requisitos. En primer lugar, debería ser suficiente por lo menos en torno al 7 u 8 por ciento del PIB de la eurozona y debe estar centrado en el lado del activo, es decir, en el gasto necesario y no en el pasivo, en la capacidad financiera de cada país porque si el gasto es al final puramente individual los países con menos margen fiscal van a gastar menos de lo necesario y el gasto conjunto total será insuficiente con lo cual la salida de la crisis va a ser más tardía y con mayores divergencias reales. En segundo lugar, el gasto ha de ser económicamente sostenible. En un mundo cambiante y una Unión Europea con múltiples desafíos el gasto debe utilizarse para avanzar en la transformación necesaria de la economía y en su modernización. Se debe centrar por tanto ese gasto del plan de recuperación en sectores de futuro como la transición verde y la transición digital. Y además ha de ser proporcional y simétrico para evitar el hundimiento de empresas que sean viables simplemente por falta de margen fiscal de sus estados. Por eso el gasto en cada país debe basarse en la necesidad estricta y no en la capacidad porque si no cabe el riesgo de distorsionar el mercado único como veremos un poquito más adelante. En tercer lugar el gasto el programa de recuperación debe ser financieramente sostenible para lo cual debe estar centrado en la inversión y el gasto y no en la deuda es decir no debe suponer un fuerte aumento de la deuda de los estados miembros que daría lugar a tensiones en los mercados financieros internacionales. Lo más sencillo para eso es emitir deuda a largo plazo y usar como lo colateral recursos presupuestarios europeos. En cuarto y último lugar además ha de ser políticamente sostenible para ello es imprescindible que sea temporal es decir que no se vea como una ocasión para imponer un modelo fiscal no acordado y también que se base en el presupuesto comunitario ya que una deuda emitida con cargo a recursos nacionales podría ser cuestionada jurídicamente por ejemplo por el Constitucional alemán. Pero también desde este punto de vista es necesario que el gasto se decida con una gobernanza aceptable mucho mejor es que se decida con un sistema comunitario que intergubernamental y con una condicionalidad razonable la condicionalidad en sí misma no es en absoluto un problema y si se exige de forma clara y transparente es perfectamente aceptable. Bien como hemos señalado la propuesta franco-alemana dio pie a que la Comisión Europea propusiera el pasado 28 de mayo un plan de recuperación europeo bastante ambicioso quizás no suficiente desde el punto de vista cuantitativo pero sí que cumple los requisitos la mayoría de los requisitos que hemos visto y que lanza sobre todo un mensaje muy claro de que Europa está dispuesta a adoptar medidas extraordinarias ante circunstancias extraordinarias es solo una propuesta y habrá que esperar a los siguientes consejos europeos para ver cómo evoluciona pero con el apoyo de Francia y sobre todo de Alemania que además inicia su presidencia europea en el segundo semestre tiene posibilidades de salir aunque los frugales consigan introducir algunos matices restricciones o cambios en la versión final la idea fundamental de la propuesta de la Comisión es que la recuperación de la crisis se va a basar en dos factores un marco presupuestario reforzado y un impulso temporal extraordinario el marco presupuestario reforzado supone llevar el presupuesto comunitario hasta 1,1 billón de euros bastante más ambicioso que en las últimas negociaciones se trataría de un impulso a largo plazo es decir para los 7 años de duración del marco financiero plurianual 2021-2027 y recogería las prioridades a largo plazo de la unión se basaría en los recursos propios comunitarios y se bastaría conforme a los criterios digamos tradicionales el impulso temporal extraordinario sería precisamente el denominado plan de recuperación para Europa que han bautizado como Next Generation EU una unión europea de nueva generación y que estaría incorporado al presupuesto como un refuerzo temporal de 750.000 millones de euros pero no durante toda la vigencia del marco financiero sino solo durante cuatro años entre 2021 y 2024 no recogería tampoco las prioridades a largo plazo de la unión europea sino que tendría un objetivo específico la recuperación económica aunque también adicionalmente la transformación a largo plazo y la resiliencia de las economías no estaría basado en este caso en recursos comunitarios sino esto es importante en la emisión de una deuda extraordinaria con el colateral del presupuesto comunitario y que se repagaría en 30 años entre 2028 y 2058 con la posibilidad de reducir el esfuerzo de repago de los estados miembros siempre que se puedan aprobar nuevos recursos propios comunitarios como un impuesto digital o un impuesto al carbono entre otros la distribución además de estos fondos no estaría en función de las capacidades de los estados ni tampoco en función de criterios ordinarios sino en función de lo aceptado que se hubieran podido ver los distintos países durante la crisis cumple por tanto la mayoría de los requisitos que vimos antes ¿cómo se repartiría este plan de gasto de 750.000 millones en cuatro años? hay muchas formas de agruparlas pero yo distinguiría dos grandes bloques de gasto el más grande de unos 684.000 millones de euros se centraría en gastos para la recuperación económica y resiliencia de las economías y en la transición hacia una economía verde y digital este bloque tendría como primer componente un nuevo mecanismo de recuperación y resiliencia por un importe de 560.000 millones de los cuales 310.000 millones serían subvenciones y 250.000 serían préstamos complementarios en caso de necesidad el uso de estos fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia estaría condicionado a la presentación por parte de los estados de los denominados programas de recuperación y resiliencia que propondrían proyectos y reformas compatibles con las recomendaciones del denominado semestre europeo de la comisión se trataría entonces fundamentalmente de financiar reformas estructurales y proyectos de transición verde y digital que hagan más resilientes a las economías europeas este bloque se complementaría con 15.000 millones de euros en garantías para empresas con cargo al programa InvestEU y otro tanto en fondos para la investigación dentro del programa Horizon EU este en los ámbitos de medioambiental y digital el bloque se complementaría finalmente con algo muy necesario 95.000 millones de euros en fondos destinados a cubrir los costes de transición la adaptación al cambio en el ámbito del desarrollo regional a través de los fondos de cohesión React EU del desarrollo rural a través del segundo pilar de la PAC y industrial a través y regional al mismo tiempo a través del denominado mecanismo de transición justa incluido en el Green Deal y que estaría condicionado a la presentación de un plan de transición nacional en un segundo ámbito de gasto de menor cuantía habría 66.000 millones destinados a la autonomía estratégica y sanitaria así como a la cooperación teniendo en cuenta que en un ámbito como el sanitario la cooperación es imprescindible para garantizar la seguridad para eso habría 26.000 millones en garantías para empresas estratégicas solventes con cargo al denominado instrumento de apoyo a la solvencia que se quedaría dentro del InvestEU 15.000 millones en garantías para reforzar y diversificar las cadenas de valor europeas con cargo al nuevo instrumento de inversiones estratégicas que está en el fondo el mismo nombre del BEI y a lo que habría que sumar 10.000 millones en programas de salud y autonomía sanitaria más 16.000 millones para programas de vecindad cooperación y ayuda humanitaria en resumidas cuentas en euros constantes de 2018 un total de 750.000 millones que se repartirían en 444.000 millones en subvenciones 259.000 millones en préstamos y 56.000 millones en garantías en términos de euros corrientes estos 750.000 millones del programa Next Generation EU serían 809.000 millones y dentro de este el mecanismo de recuperación y resiliencia supondría unos 603.000 millones de los cuales 335.000 serían en subvención y 268 en créditos de estas subvenciones de 335.000 millones del mecanismo de resiliencia España podría acceder aproximadamente hasta unos 66.000 millones solo un poco menos que Italia y casi el doble que Francia como podemos ver en este gráfico así pues una magnífica ocasión para acometer una auténtica transformación estructural de España y acometer las reformas siempre pospuestas como en los años 80 estos fondos podrían suponer un auténtico círculo virtuoso para la modernización de España cualquier caso recordemos una vez más que este plan de recuperación forma parte de una propuesta de la comisión que deberá ser debatida en el seno del consejo donde existe siempre la posibilidad de bloqueo una vez más la gobernanza de la unión en el ámbito de política fiscal va a resultar clave pero incluso en el caso de que se apruebe este plan la recuperación no queda garantizada la unión europea no es un ente aislado sino que está íntimamente ligado a los mercados internacionales de bienes servicios y capitales ser el principal bloque comercial inversor tiene sus ventajas pero también sus vulnerabilidades en este sentido el optimismo respecto a los indudables avances en el proceso de integración no nos debe hacer olvidar que existan numerosos riesgos en el camino entre ellos la posibilidad de una crisis financiera internacional en este sentido las economías europeas sabemos que van a salir con niveles muy elevados de deuda en porcentaje del PIB esta ratio en sí que en el fondo está comparando cosas distintas una magnitud stock como la deuda con una magnitud flujo como el PIB no es tan importante como su evolución su comportamiento y por el lado del numerador lo realmente relevante es la evolución de la carga de intereses que viene condicionada no sólo por los bajos tipos de interés internacionales hay que decir que mucho menores que en la pasada crisis sino también por la prima de riesgo asociada a diversas incertidumbres entre las que pueden destacar la posibilidad de un nuevo rebrote de la pandemia que el crecimiento sea muy inferior al esperado o factores puramente institucionales como las dificultades jurídicas o institucionales del banco central para mantener durante mucho tiempo por ejemplo su política de compra de deuda pública o también la posibilidad de contagio de mercados emergentes que hoy ya están sujetos a numerosas tensiones o que haya problemas con el sistema financiero que hasta el momento ha permanecido muy sólido pero que en algún momento podría comenzar a flaquear y luego por el lado del denominador de la ratio deuda PIB siempre hay que estar atentos a la posibilidad de un crecimiento inferior al deseable que podría estar muy vinculado a que se hagan o no reformas estructurales que muchas veces no resultan fáciles políticamente tampoco olvidar podemos olvidar factores esencialmente políticos como podría ser un posible recrudecimiento de la guerra comercial entre Estados Unidos y China o incluso dentro de Europa aunque la lógica indicaría que el peor momento para una crisis comercial o un refuerzo del proteccionismo sería en medio de una crisis nunca hay que minusvalorar la capacidad de decisiones políticas para arrastrar a las economías el proteccionismo y una recuperación más lenta del comercio internacional debido a unos mayores deseos de autonomía estratégica son riesgos hoy por hoy no descartables y aquí llegamos al problema fundamental aunque aunque la emergencia sanitaria y la crisis económica inmediata derivada del confinamiento parecen que han sido bien abordadas por la Unión Europea con las salvedades que queramos la realidad es que esta crisis puede tener muchas segundas derivadas lo que nos lleva a la gran pregunta ¿en qué medida la Unión Europea podría resistir a una crisis prolongada o a una extensión financiera de la crisis actual sin más herramientas? ¿en qué medida las deficiencias del proceso de integración europea ponen en manifiesto que quedarse por el camino en el proceso integrador puede ser peligroso? esto nos lleva a ver las lecciones de la pandemia del coronavirus de la COVID sobre la integración europea y en este caso las conclusiones no son demasiado optimistas aunque la Unión Europea ha demostrado que en el caso de emergencias reacciona bien quedan demasiados flecos sueltos en el proceso de integración que convierten el proyecto en algo mucho más vulnerable de lo que sería deseable vamos a detener a detenernos un poco en analizarlos por lo pronto la pandemia ha puesto de manifiesto que Europa mantiene una exitosa indudable libre circulación de trabajadores y personas dentro de la cual el acuerdo de Schengen es su mayor exponente este acuerdo permite que cualquier persona dentro del área pueda circular libremente sin contra de alguno pero es que esta circunstancia tiene que existir con dos deficiencias competenciales en primer lugar la ausencia de una política sanitaria común un adecuado sistema de prevención y vigilancia sanitaria que permita no solo identificar riesgos sanitarios sino establecer medidas de control fronterizo trazabilidad y rastreo de contagios o incluso datos epidemiológicos la crisis esta crisis pasada nos ha permitido esta crisis del coronavirus nos está permitiendo ver a países cerrando legal pero arbitrariamente sus fronteras existiendo exigiendo cuarentenas y retirándolas sin coordinación con una absoluta falta de datos homogéneos debido a distintas capacidades tecnológicas y de disponibilidades de kits de testeo o de rastreo y la idea de confirmar que un problema europeo no puede ser solucionado a nivel nacional lo que hemos visto sin embargo es una gestión muy nacional muy condicionado por capacidades y con unos intentos tan de coordinación tan bien intencionados como a menudo poco efectivos por parte de la comisión muchas veces atada de manos en el ámbito de sus competencias este problema sin embargo no es nuevo y de hecho la crisis de los refugiados de 2015 puso de manifiesto la debilidad de la unión europea para hacer frente a movimientos migratorios masivos sin políticas comunes y sin capacidad de ejecución el refuerzo de hecho de circunstancias políticas como el refuerzo de la extrema derecha en Alemania o el Brexit entre otros muchos elementos no pueden entenderse sin las profundas brechas que se abrió en Europa hace unos años y que son el resultado de funcionar como un estado a nivel de circulación interna de personas pero como 28 estados a nivel de admisión de inmigrantes u otros aspectos un segundo ámbito preocupante serían las deficiencias del mercado único por lo que respecta a las ayudas de estado el artículo 107 del tratado de funcionamiento de la unión europea que ya viene del mismísimo tratado de Roma establece que las ayudas otorgadas por los estados mediante fondos estatales bajo cualquier forma que falseen o amenazan falsear la competencia favoreciendo a determinadas empresas o producciones son incompatibles y que afectan los intercambios comerciales son incompatibles con el mercado interior el apartado 2 del mismo artículo siempre ha establecido como excepción como es normal las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional el problema es que esta distorsión en el mercado único se permitía porque se pensaba que una catástrofe natural que afectase a uno o dos estados miembros un terremoto una inundación era adecuada pero no no es adecuada para una catástrofe natural como una pandemia que afecta a todos los estados miembros simultáneamente cuando un virus afecta a todos los estados y todos los estados invocan el artículo 107.2 las distorsiones no se crean por una ayuda de estado en particular sino por el diferencial de ayudas entre los países con más recursos y los países con menos recursos así Alemania que tiene un potentísimo margen fiscal ha absorbido la mitad de las ayudas de estado autorizadas por la comisión y esto genera una distorsión innegable en el mercado único ¿por qué? porque si al final un país tiene fondos salvará todas sus empresas las más eficientes y las menos eficientes mientras que un país endeudado por el contrario tendrá que asumir la insolvencia de algunas de sus empresas incluso eficientes simplemente por falta de recursos no tendría quizás sentido que un problema europeo como es el de la solvencia de empresas derivadas no de su competitividad sino de un cierre autoinfligido por motivos epidémicos epidemiológicos no fuera resuelto con instrumentos europeos sin embargo en el fondo de recuperación propuesto no hay nada de equity tan solo unas pocas garantías más aún el marco temporal de ayudas autorizado por la comisión permite incluso el rescato de bancos lo que dinamita al final el sentido del mecanismo de resolución única bancaria sin embargo las únicas reformas que se han propuesto recientemente en el marco de política de competencia no van por la vía de restringir las ayudas o establecer un mecanismo de inversión en empresas europeas sino todo lo contrario de relajar las prohibiciones para crear campeones europeos que es un deseo franco-alemán desde hace años bien por un lado es evidente que la pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de diversificar riesgos y cadenas de valor por ejemplo en el ámbito de productos sanitarios pero hay que estar vigilantes porque es fácil que esta intención inicialmente buena termine convirtiéndose en una excusa para un mayor proteccionismo que no iría en interés europeo sino todo lo contrario Europa eso no lo duda nadie necesita invertir muchísimo más en I más D en robótica en inteligencia artificial o en plataformas tecnológicas para no quedarse atrás pero eso requiere un concepto de política industrial común que vaya mucho más allá de dejar que empresas financieras y alemanas se fusionen sin ningún tipo de restricciones un tercer ámbito preocupante sería el de la fiscalidad así como la libre circulación de mercancías siempre ha estado sujeta a un level playing field estricto la libre circulación de capitales en Europa ha estado siempre vacía de un estricto control de competencia leal si en los 90 la preocupación eran las distorsiones del IVA y la imposición indirecta está claro que en el siglo XXI el gran desafío son las distorsiones de la imposición directa en especial del impuesto de sociedades y al igual que el IVA entonces el problema no está en el tipo sino en la estructura del impuesto las trampas fiscales europeas como el doble irlandés o el sándwich holandés por donde se va gran parte de la recaudación de todos los países hacia paraísos fiscales se derivan de distintas consideraciones de conceptos de residencia fiscal o de operaciones sujetas o no sujetas a retención y que demuestran que sin una base común del impuesto de sociedades y mientras se mantenga la unanimidad para los cambios en materia fiscal siempre habrá paraísos fiscales en Europa la comisión por supuesto nunca los llama así sino que habla de permisividad para la planificación fiscal agresiva de multinacionales pero existen y en las recomendaciones del semestre europeo de mayo del 2020 se menciona expresamente a Irlanda Holanda Luxemburgo Malta, Chipre y Hungría como países que permiten una planificación agresiva fiscal de multinacionales y no solo eso entre los países que han estado sujetos en los últimos años a recomendaciones de la comisión en materia del agua de dinero pues están Irlanda Luxemburgo Holanda Bulgaria Malta Chipre Estonia Letonia Dinamarca Suecia y Finlandia 11 países muchos frugales por cierto y pocos del sur la comisión lleva mucho tiempo insistiendo en la necesidad de armonizar la estructura del impuesto de sociedades entre otras cosas para calificar cosas importantes como el lugar de realización del hecho imponible en servicios digitales finalmente si hay algo que la pandemia ha puesto de manifiesto es que la Unión Europea la Unión Monetaria Europea no puede quedarse a medias como está ahora la sentencia del Tribunal Constitucional Alemán que cuestionaba la acción del Banco Central Europeo no va a tener igual repercusiones jurídicas pero sí tiene un trasfondo muy importante y es que no se puede dejar que el Banco Central haga todo el esfuerzo es imprescindible completar la Unión Monetaria con los aspectos que quedan pendientes al final la idea de una Unión Monetaria Funcional es triple primero evitar que los sistemas financieros hundan a los países desvinculando el riesgo bancario y el riesgo soberano en segundo lugar evitar que los países con problemas hundan la moneda común desvinculando en este caso riesgo soberano y riesgo de la Unión Monetaria y tercero garantizar una competencia leal en el mercado de capitales hasta el momento la desvinculación del riesgo soberano y bancario no avanza la Unión Bancaria tiene tres pilares que son la supervisión única la resolución bancaria común y la garantía de depósitos europeo pero dos de ellos están incompletos falta aún el backstop del Fondo Único de Resolución y falta el Fondo de Garantía de Depósitos Europeo el EDIS algunos países no han entendido todavía que como se actó de repetir Draghi sin mutualización de riesgos como el EDIS o el Backstop los supervisores nacionales jamás van a tener incentivos para facilitar fusiones bancarias es puro sentido común que la mutualización no es una derivada sino precisamente una condición necesaria para la Unión Bancaria y del mercado de capitales por otro lado persiste la necesidad de un prestamista de última instancia capaz de rescatar países porque los fondos del MED resultan manifiestamente insuficientes para el tamaño de algunos países grandes y el Banco Central tiene que poder actuar con todas sus herramientas con mayor libertad que la que ofrecen pues soluciones ad hoc como los programas pandémicos y además es también imprescindible tener algunos estabilizadores fiscales a nivel europeo como podría ser por ejemplo un complemento del seguro de desempleo quizás el SURE con un poco de suerte termine siendo el embrión de algo parecido finalmente ni hay suficiente incentivo para realizar fusiones financieras ni el marco fiscal permite hablar como hemos visto antes de una competencia como una competencia leal en conclusión podemos decir que la crisis del coronavirus nos ha permitido ver que la Unión Europea ante una emergencia es siempre capaz de reaccionar y no podemos quejarnos porque ha reaccionado muchísimo más rápido que en crisis anteriores y adaptando o avanzando en el proceso de integración en aspectos que antes nos hubieran parecido sorprendentes como líneas del MEDE sin condicionalidad como compra masiva de deuda pública lo que haga falta para sostenerlas evitar un crecimiento de las primas de riesgo de los países pero también queda claro que la Unión Europea reacciona bien pero es incapaz de ver amenazas que están a la vuelta de la esquina y plantear de forma ambiciosa soluciones que pasan necesariamente por un mayor nivel de integración hay países que claramente no contemplan la Unión Europea como un proyecto a largo plazo sino un proyecto digamos que avanza hacia una mayor integración política sino simplemente como un mero instrumento económico y quizás habría llegado en algún momento el momento de plantear diversas velocidades para determinadas ambiciones especialmente si Alemania Francia España Italia están en el mismo barco de avanzar pero evidentemente lo ideal sería que la Unión Europea como bloque se diera cuenta de que cuando se camina por la cuerda floja de un mundo multipolar complejo con un proteccionismo y un nacionalismo crecientes con una gobernanza en el ámbito multilateral en decadencia y sin posibilidades de reforma a corto plazo el verdadero riesgo no consiste en avanzar para la Unión Europea sino precisamente en quedarse quieto y sin posibilidades de la Unión Europea y sin posibilidades de la Unión Europea y sin posibilidades de la Unión Europea ius